Que lindo suena la timba Cuando se toca sabroso Y todos los bailadores La cantan muy melodioso Pero que lindo suena la timba Cuando se toca sabroso Y todos los bailadores La cantan muy melodioso Y yo que le estoy cantando a toditos los rumberos Así se van viviendo Cada uno con su pollo Cogido por la cintura para que no se le vaya Que lindo suena la timba Cuando se toca sabroso Y todos los bailadores La cantan muy melodioso Pero que lindo suena la timba Cuando se toca sabroso Y todos los bailadores La cantan muy melodioso Y yo que le estoy cantando a toditos los rumberos Así se van viviendo Cada uno con su pollo Cada uno con su pollo Cogido por la cintura para que no se le vaya Ay que no, que no, que no, pa' que no se le vaya Para que no se le vaya Agárrala bien con la cinturita Para que no se le vaya Pa' que baile Juana y baile Gachita Para que no se le vaya Ay no, 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 pa' que no se le vaya Para que no se le vaya Ay que no, que no, pa' que no se le vaya Ay que no, que no, pa' que no te vaya Para que no se le vaya Agárrala bien con la meledita Para que no se le vaya